¿Por qué no a la leche artificial? ¿Existen beneficios de la lactancia materna? ¿Qué condiciones mejorarían la lactancia materna? Estas y otras preguntas las despejamos con una experta en la siguiente nota. La leche materna es ideal para los recién nacidos y lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. La lactancia le provee al bebé todo lo que él necesita o ella. Entonces si el bebé tiene frío, va a querer lactar. Si el bebé tiene calor, va a querer lactar. Si el bebé tiene miedo, va a querer lactar. Entonces no es solamente leche lo que le estamos dando a nuestro bebé. No pensemos en la lactancia materna como alimentación. Pensemos como lactancia materna como que todo lo que mi bebé necesita se suple. O el 95% de lo que mi bebé necesita lo suple el seno materno. La lactancia materna también beneficia a la madre. Reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario en fases posteriores de la vida. Ayuda a las mujeres a recuperar más rápidamente su peso anterior al embarazo y reduce las tasas de obesidad. Además de los beneficios inmediatos para el niño, la lactancia materna contribuye a mantener una buena salud durante toda la vida. La recomendación son seis meses de lactancia exclusiva. El bebé no tiene que tomar agua ni ningún complemento hasta los seis meses. Y a partir de ahí se complementa con comida y se le sugiere dar hasta los dos años. Algo que también nos preocupa a las mamás es cómo manejar la lactancia al momento que nos toque regresar al trabajo. Pero tranquilos, Jennifer nos da las pautas para esta nueva etapa. Si el empleador le permite que trabajen tres horas, dejen de trabajar dos y luego trabajen tres horas más. Entonces el bebé no come por tres horas. En esas dos horas come y luego está tres horas más, digamos, tres horas y media por el viajar. Es importante saber cómo debe ser la primera conexión entre nuestro bebé y nosotras. Te mostramos la manera correcta al momento de dar de la tara. Si yo pongo un bebé recién nacido aquí, tarda 45 minutos en llegar acá. Pero llega solo, sin necesidad de ayuda. Entonces hoy en día lo que se recomienda es la lactancia al principio, los primeros días, en realidad acostada, para que el bebé tenga la gravedad y tenga la fuerza de gravedad para poder arrastrar. Porque así no se va a arrastrar en esta posición. Entonces, recostada, el bebé puede hacer lo que se llama el arrastre y solo agarrar y prenderse el seno. Si el bebé empieza a llorar, es una indicación de que está teniendo dificultad y ahí yo le puedo ayudar. La lactancia materna, aunque es la mejor alternativa de alimentación para el recién nacido, es ante todo un acto de amor que proporciona estrechos vínculos afectivos entre la madre y su hijo. Yo lo que le digo a las mamás es que se entreguen y se dejen llevar por lo que la naturaleza les dicta, por lo que su instinto les dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!